bueno chicos mirar que me ha llegado hoy el nuevo funko lanzarín de pennywise estos los compré en la página australiana y nada pedidos pensando que no me saldría el chase y me ha salido normal y la versión chase básicamente los fungos son iguales no tiene mucha mucha diferencia la diferencia es la base como podéis ver que esta es transparente y esta que es la glow es más rosada así que no es transparente vamos mira esta no es transparente y esta es transparente básicamente el muñeco es igual los ojos en normales son así y este que es glow son como otro tono otro tono diferente pues nada vamos a hacer la prueba de la iluminación a ver qué os parece voy a apagar la luz en la habitación y la puerta está y vamos a iluminar uno estoy y si veis por aquí esta es la función la forma que hace esta es la forma así se ilumina este nos ilumina y está por aquí también lo veis por ahí y la iluminación es esta para que veis lo que ilumina el fungo está bastante bien porque el anterior que sacaron glow que se iluminaban los ojos que creo que está por aquí era este mirar qué mierda se iluminaban los ojos de este o sea ha mejorado un poquito pues nada voy a encender la habitación la luz pues este es el vídeo espero que os haya gustado y animaros y suscribiros que nos iremos mucho un abrazote a flotar